desde hace mucho tiempo se lleva trabajando en la seguridad de las actividades de montaña los guías sobre todo han ido perfeccionando un sistema que salió a finales del siglo 20 a través de un guía suizo de munter en el cual valoraba tres cosas en tres tiempos diferentes el sistema el método se llama 3x3 el funcionamiento es simple se trata de valorar tres aspectos en tres tiempos diferentes por un lado tenemos las condiciones el terreno y el grupo y estos tres factores los vamos a analizar en tres tiempos que va a ser uno cuando planificamos la actividad otro momento en el inicio de la actividad y después durante el desarrollo de la actividad con este método podemos ver si la actividad se adapta al grupo si tenemos que buscar un plan alternativo dentro de las condiciones tendremos que valorar por un lado la meteorología y también en caso de movernos en terreno nevado la calidad y la cantidad de nieve que pueda haber y el nivel de peligro que tengamos estimado para la zona que nos vamos a mover luego una vez que estemos en la zona y así que miraríamos más pues la nevología el viento todos los cambios que podamos encontrar en el apartado del terreno lo que describimos es un poco la dificultad de la zona en la que vamos a ir los desniveles la longitud del itinerario también el tipo de suelo si es más nervoso más piedras con el mapa cuando planificamos la actividad en casa vamos a ver un poco a través de las curvas de nivel la forma del terreno que luego vamos a comprobar que corresponden con la zona que vamos a ir también estaremos siempre atentos pues lo que decimos a los cambios que pueda haber en la zona en la que nos movemos que esté húmedo que esté seco eso va a afectar también a la progresión del grupo el terreno lo valoraremos cuando estamos planificando la actividad en casa al inicio de la actividad y también durante la actividad el último factor que tenemos que tener en cuenta es el grupo es uno de los más importantes en el cual tendremos que valorar el nivel técnico del grupo el nivel físico también la motivación de realizar esa actividad que puedan mantener y estar atentos también a los cambios que puedan surgir igual que cuando planificamos la actividad vemos un poco el nivel general al inicio de la actividad veremos también si alguien ha tenido problemas por la noche si no ha dormido bien igual que durante la actividad si podemos mantener un ritmo constante o no eso nos haría retroceder también antes de que se alargue mucho la actividad y alguien lo pueda pasar mal la ventaja de este sistema es que en todo momento estamos analizando los diferentes puntos que pueden influir en la seguridad de la actividad entonces podemos ir variando el nivel técnico de la actividad a que se adapte a los participantes y también un poco las condiciones y el terreno que podamos encontrarnos y y y y y y y y